Mire, le decía ahorita sobre esto que se ha generado a partir de las publicaciones de auditorías que está haciendo la Contraloría General de la República. Ayer yo daba el dato de lo que uno sabe que ocurre y es de la presencia permanente de una unidad interna de Contraloría General de la República en las instituciones públicas. Voy a leer esto antes de entrar en alguna consideración. ¿Qué es la Contraloría General de la República? Dice, la Contraloría General de la República es el organismo responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del sistema de control interno del sector público, que incluye el funcionamiento de las unidades de auditoría interna. Y cuando usted va a la Contraloría, ¿quiénes somos? Entonces, la Contraloría le dice a usted que somos una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, creada mediante ley número 1114 del año 1929, con la finalidad de ejercer la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo y uso de la inversión de los recursos públicos, y conforme al artículo 247 de la Constitución de la República Dominicana, autorizar las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones, bajo el ámbito de nuestra ley. Vamos a un cafecito, Santo Domingo, antes de continuar con esto. Usted... Buenos días, señorita. Muchas gracias. Yo he leído una parte importante. Buenos días. Y me permito leer también el artículo 247 de la Constitución de la República, el senador Félix Bautista, de la provincia de San Juan, me ha hecho un señalamiento de cuestiones sobre eso. Dice el artículo 247 de la Constitución, control interno, Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones, bajo su ámbito de conformidad con la ley. Hoy, esas estaciones de la Contraloría en cada entidad del Estado deben tener auditores residentes o delegados. No sé la nomenclatura correcta, pero hoy la Contraloría asume, sin darse cuenta, la irregularidad en su rol fundamental, porque diariamente debe estar advirtiendo a los departamentos correspondientes de finanza o contabilidad que una cosa no está bien en el proceso y es quien tiene que ser el filtro para que no ocurra lo que se ha dicho. Hoy la prensa trae declaraciones de funcionarios del gobierno, Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, hablando de que son subsanables las faltas encontradas o denunciadas por la Contraloría General de la República a partir de la realización de auditorías en varias instituciones del Estado. Hoy hace una aclaración sobre lo que ha ocurrido el director ejecutivo del INAP, Abuelinton Garnó, hablando de que de siempre INAP ha tenido que manejarse con un presupuesto superior al que le consigna, a la partida que se le consigna ordinariamente cada año. Declaraciones de José Ignacio Paliza, hablando, justificando sobre situación que denuncia Contraloría General de la República. He leído esto de qué es lo que es la Contraloría, de cómo opera la Contraloría, para señalar algo que decía ayer y que acabo de leer. La Contraloría General de la República tiene una unidad de auditoría interna en cada dependencia del Estado, que su función es establecer controles internos. Cada unidad de la Contraloría opera en línea, en línea, en comunicación real, en tiempo real, con la Contraloría General de la República en su sede aquí en la capital, en el Huacal, próximo a la Policía Nacional. Y cada proceso que se debe librar para liberar recursos, para disponer pagos, tiene que ser autorizado por la Contraloría General de la República. Yo me he quedado pasmado con esto, porque si alguien ha sido responsable de no observar adecuadamente los procesos y haber hecho pagos inadecuadamente, entonces el responsable es el Contralor General de la República. A quien hay que perseguir es a quien debió establecer los controles y no los estableció, a quien faltó, a quien falló. Yo por eso digo, yo no entiendo qué es lo que procura el gobierno con esto. O sea, ser transparente. Bueno, por amor, ¿quién fue el responsable? El Contralor que se fue, Catalino Correa, el primero que nombró al gobierno, que ahora es tesorero. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Quién es el responsable? Para ir tras esa persona que es el responsable de no haber cuidado de manera adecuada los fondos públicos, porque inobservó los procesos que la ley le mandaba, que la Constitución de la República en el 247 manda. Entonces yo me sigo preguntando todavía hoy, ¿qué estaremos preparándose? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Para qué se publica esto? Porque evidentemente que... Porque ahí veo, Dani, que le hicieron una auditoría a Talcusep, que es un organismo militar. Exacto. Maneja ciertos recursos para seguridad. Por asuntos de seguridad que tiene que tener un trato distinto. Maneja tareas de inteligencia. Bueno. Entonces yo digo, ¿qué es lo que estamos procurando? ¿Le estamos levantando la falda al gobierno? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué propósito? Yo me lo sigo preguntando y a lo mejor lo descubro más adelante. Hoy no lo sé. Yo solo... De esto yo decía ayer que me parece que una... No me parece adecuado, no me parece una buena política pública a eso, aunque esté en teoría bien intencionada. Creo que no aporta nada por muchísimas razones. Entre ellas, que esos documentos no necesariamente son manejables por la prensa, que con una parte, una irregularidad que tal vez es administrativa o que constituye un asunto meramente subsanable con una simple... Una pendejada cualquiera. En la prensa se ven millones y la gente no tiene que entender ni manejar eso, porque no tiene por qué saber tampoco cómo operar la burocracia del Estado. Por eso yo creo que eso no hace bien. Ahora, también, y no lo dije ayer, pero comparto el criterio que mis compañeros han expuesto, yo creo que aquí la denuncia al final es al propio gobierno, a la propia Contraloría. O sea, la Contraloría se está denunciando ella misma. Si nosotros somos suplidores del Estado, no le vende publicidad. Y para ellos sacar un pago, hay que persignarse con las 7000 vírgenes. Porque la... y ustedes dicen, Contraloría me lo devolvió. Y contratar policías de seguro, pagar por el contrato, y tener todo al día. Y hay que enviar a veces las cosas tres o cuatro veces, porque si el papel falla en un mes, pasó al otro mes. Hay que pedir al mes que viene, porque está actualizado, ya pasó. Y todo eso, ¿ustedes saben quién es que lo hacen internamente? Es Contraloría. Contraloría General de la República tiene departamentos en todas las oficinas. Pero además, aquí hay una cuenta única del Estado. Hace años ya. Todos los libramientos del Estado, desde comprar una resma de papel hasta pagar una cubicación millonaria, pasa por un libramiento de Contraloría que tiene que revisar que todos los procedimientos se hayan cumplido. Si no se pago, no sale. Entonces, si ahí se emitieron pagos con debilidades... Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo el primer día. Y yo lo dije aquí, de los cheques de Peñagoba a los altistas que ya ven. Que salió ahí esto. Y pues una irregularidad. Eso ahí es violación de todo lo... Porque aquí, para usted pagar algo, tiene que ser un procedimiento. Eso no es así. Yo dudo que se hayan cumplido ahí y eventualmente se vio que se violaron. ¿Quién vio... ¿Quién falló ahí? Peñagoba no. José Fernando Pérez Autónico tuvo una iniciativa. ¿Quién debió decirle no? Eso se puede hacer, ministro. No, no, no. Contraloría falló ahí. Contraloría General de la República. ¿Ah, yo? No puedo hacer eso, ministro. No, 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 no. Ese chica lo reboto. Lo devuelvo. El libramiento no puede estar aprobado. Y todo lo que pasó ahí, si pasó en los términos que están diciendo, falló Contraloría General de la República. Porque quien tiene que hacer la auditoría forense, externa, es cámaras de cuentas. Es otra cosa. Es control interno del gobierno. Del Poder Ejecutivo. Entonces, todas las denuncias que están ahí, no es Nenei, no es al QC. Lo que dice es que el QC hizo, tiene cinco generales presos. Tiene cinco generales presos. O sea, que si para algo va a servir eso, no es para marchar de otra gente. Tiene que marchar de yo mismo. Porque el GENI no puede buscar un preso nuevo si no atiende esto antes. Dígole yo. Por un tema está de pudor. Porque hay que tener vergüenza. Usted puede ser títere y ridículo, pero hay que tener un chiste de vergüenza. Ni que sea para que usted come en su casa. Entonces, yo reitero, para mí eso fundamentalmente es una denuncia contra Contraloría. Aunque la gente lamentablemente no lo interprete así. Tienen que entender que lo que es Nenei, que es Fellito, que es Wellington, que es el otro, no son ellos. Quien falló ahí, no fueron ellos. Si hay fallos, es Contraloría que falló. Cada una de las entidades que ha hecho explicaciones, yo vi el detalle, por ejemplo, de la CAS, que dice que el 95% de las cosas que se le habían señalado, ellos lograron ajustarlas. Ahora, ¿por qué filtrar la información? No sé. Yo no sé, yo no entiendo. Y los recursos del Estado deben ser manejados con el criterio de pulcritud y de optimización y de transparencia. Porque eso es lo que se ha buscado hasta ahora. Y desde aprobación de un contrato, que compras y contrataciones se lo puede detener, si usted no cumple. Luego, aprovisionamiento del dinero, que esté ahí. Que Contraloría vea que usted se han depositado las certificaciones de la Tesorería de Seguridad Social, de impuestos internos, que usted tiene registro de proveedores del Estado. Todos los procesos exigidos. Ahora, ¿quién falló? Ahí está la gran pregunta. Y la respuesta está ahí mismo. A quien le toca, como está establecido en la Constitución y en las leyes, ¿quién debe de hacer ese trabajo? La única interpretación que yo le veo a esto, compañero, porque la fecha es interesante. La fecha es del 1 de septiembre del 20 al septiembre de 2021. O sea, 1 de septiembre, esta gestión de gobierno tenía solamente 14 días en el gobierno. La única interpretación lógica que yo le veo es algo que dijo Magin Díaz, esta semana aquí con nosotros, que esa gente que llegó al gobierno, el PRM, tenía 16 años fuera del Estado Dominicano y no conocía bien la menéutica de cómo funciona el Estado. Digo yo, para ser condescendiente con esta gente. Bueno, no, pero el Estado operaba y el Estado encontró una Contraloría, encontró técnico de Contraloría General de la República. Yo quiero recordar que por asunto de inobservancia de los procesos, un Contralor, apellido Camaño, otro Contralor, apellido Germosén, tienen temas con la justicia. Yo no sé lo que va a pasar ahora. No, de verdad que tengo que esperar el tiempo para entender lo que está ocurriendo, porque...